Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos la reta, y una reta que hoy sí está fuera de este mundo, porque sí, señoras y señores, recibimos y aplaudimos a la leyenda viviente, Salvador Cabaña. ¿Qué tal? Gracias, ¿cómo estamos? Todo bien, Salvador, bienvenido, ¿cómo estás? Todo bien aquí, feliz de estar acá con los compañeros. Perfecto, hoy va a ser la reta de tiros, tengo entendido que tienes grandes amigos futbolistas, pero no pudieron venir. No pudieron venir ahora, no pudieron venir. Jonathan Rosas, el quick, nada más. Cristian Torres, el jugador de la América, León y Monterrey. Alan Peniche, jugué dos segundos y falló un penal en un equipo de tercera división de Andorra. Va con Molina, nunca ha jugado al fútbol, a ver cómo nos va. Bueno, hoy los americanistas nos dejamos venir para acá, pero también uno que otro Pumas, discúlpame. No, no hay problema. ¿Algún defecto deben de tener? No, no hay problema. Yo me siento un poco mal porque vengo muy elegante, a mí que no era tan de gala. Pero... pero acá estamos. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Pues aquí viniendo a ver a la leyenda Cabañas, este gran jugador, gran fan, de verdad, y pues estoy nervioso. ¿Es tu fan? ¿O qué? No, 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 sí, gran fan de Chuchotón. ¿Gran jugador, gran fan? Sí, gran fan de mí porque me dijo, no, ya vas a venir. Le dije, no, sí, ya. Hoy debuto, es mi primer día. Un honor, vengo de entrenar con el señor Cabañas. ¡Venga! Hola, ¿qué tal? ¿Defuigencia deportiva? No sé si Tobicas es de los Avengers, el Thor gordo. Pues bueno, ya lo saben, son algunos ejercicios. El primero se llama el tiro al ángulo de la muerte. Está mojado ahí. Sin miedo. Eso, bien, bien, bien. Acuérdense que nosotros, Quick, acuérdate que nosotros estamos acostumbrados a jugar en el barrio. Ustedes jugaban en canchas bonitas, nosotros no. No te creas. No te creas. Así pues. ¡Ay, por favor! Trae la de CR7. ¡Ay, por favor! Va por ti, Rich. Te lo vas a mandar ahí abajo otra vez. Te muéstrale. Vale. Sí. ¡Hijo de su pita! Con esa nos vamos. Con esa nos vamos. No, Mar. No. Qué grande, Chris. Para ti, viejo. Bueno. Te miro, bro. Algún día me tienes que enseñar. Buena, buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. ¿Cómo le hacía, Chava? Venga, Chava. Esos son buenos. Esos son buenos. Es un verdadero terror. Es un verdadero terror. ¡Ay! No, no, no. Ahí, nada más ahí. ¡Ay! Nada, volado. Vamos, Chavita. Eso. ¡Ay! Venga, Chuchito. Este va, papá. Ahí va. No mames. Va donde la tiras. Venga, Cuevo de Ciudad Satélite. Mira, ve. A ver si cómo se para igual. No. Pero no le pega ni de chiste. Pasó cerca, pasó cerca. Yo aprendí mucho de ti, Quick. Los alebrijes. Yo lo quería entrenar y... ¡Muy bien, viejo! Ahí va. La tercera es buena, ¿eh? Bien, bien. Patalo, mi querido. Vamos. Chuchito don. No. El pinche chucho, güey. No, ve. Aparte se está perfilando muy de lado. No, ya. No, esta es buena. Esta es la buena. No, no hay nada. La concha de tu hermana. ¿Qué te pasa? Vete. ¿Qué pasó? Anda al baño, güey. Venga, venga, venga. Son los tenis, ¿eh? A ver, a ver los pumas que traen. No, nada. A ver si es cierto. Oye, el perfil ya no. No, no, güey. No, no trae nada. Hasta que me superen me voy a seguir agrandando. Exacto. Hasta que alguien le meta ahí arriba ya me callo. Venga, Manu. Cállalo. Vamos, viejo. Vamos, viejo. Tú puedes. Bárbaro. Hola. Alamperitino. Ya te puse el ejemplo de que quiere que le mates. Tú puedes. Ahorita el güero me va a callar. Zurdo. Él sí es zurdo. A caray. La jugué. No. Vamos a hacerla para que se agrandara a Cristian. No, mira. Ah, la de Reynoso. La de Reynoso. Medidito. Ellos piensan que es fácil. Parece fácil. Ellos piensan que es fácil. Oh, Paco. No, manche. Quédate acá en este lado. Van ganando ustedes, ¿verdad? Va. Aquí me quedo. Pedimos refuerzo. Lo vamos a cambiar. Levantamos a Peniche para allá. Peniche. Ahorita te vas para allá. Vente acá con tu amigo. No, güero. Güero, álzala, güey. Marcador 2 a 0. Es el acumulado, tranquilo. Como buen delantero envidioso diciendo yo ya metí, yo ya cobré. Ustedes, jueguen, participen ustedes ahora. Siguiente reto. Crossbar Challenge del Purgatorio. ¿Cuál era tu técnica? Enséñamela, ¿verdad? Para borrarla. Ahí está. Listo. Ah, me quedé que tiene para guiar algo. La de la cocina del árbol. Perfecto, la sabe. ¿Tú qué eres tan americanista? Platícame de qué jugaba Cristian Torres. ¿Cristian Torres? Uh, jugaba fútbol en toda la cancha. Me pateaba balones y a veces sacaba así de manos. No, güey. ¿No? No sacaba de manos. No. ¿Alguna vez si llegaste a sacar de manos, no me digas que yo te vi? Era un entrenamiento, claro. Era un papas. Venga, amigo. Eso. Venga, Cristian. No, ya lo tomó serio. Uy. Uy. Si nadie critique tu camiseta chafa. La uñiña. No encontré otra que me quedara güey. Ya cuando era joven, ya. La clásica uñiña de Xuxo. Pidió talla. ¿Qué talla usa? De la monumental. Uy. Último de Cristian, veamos qué trae. Venga, Cristian, esa es. Esa es. Uy. Que no lo amen, dime. Y ve nomás. Uy. Sí, ve. Dale, güey. No le pegué tan suave, güey. Estuvo cerca, eh. No le pegué tan suave. No le pegué tan suave. No te presiones, no te presiones. Uy. Uy. Ya. Bien. Uy. No. Solamente van dos puntos en el ejercicio anterior. Y aquí vean la clase, la técnica. Pero pues bueno, no. Se necesita más que eso, para pegarle a un travesaño, ¿verdad? Muy bien. Lamentable. Su voz, su voz. Sí, 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 sí. Bien, qué buen paro de nalgas tiene Alex Miguel. Dios mío. Echas en casa esas. No, mira nada más. Uy. Mira, un saludo. Escúchenme. Como Pab el Pardo. A ver. Ándale. Pab el Pardo ahorita es el equipo. Ahí se le ha pasado a Salvador Reguero. Era como Pab el Pardo, ¿a qué edad? Era una pared, ¿no? Era una pared. Esto lo va a ver Pab el, ¿eh? Pab el, mijito. Por eso no vino. Yo sé que no le enseñaste, Pab el. Yo sé que no le enseñaste, mijito. La debe haber dolido la pierna con este. Uy. De la meta de izquierda. Calambre ahí. Está presionado porque si la mete de izquierda, significa que todo el tiempo le pego. Uy, que hueva. Muy bien. Estaba pesando en el aire. Para que veas que también trae con queso las que salieron. Estuvo mejor que con derecha. Estuvo mejor que con derecha. Estuvo mejor que con derecha. Vas contra Salvador. ¡Claro! A ver, dale. Vamos a ver a la otra. Está midiendo, está midiendo. Muestra el poder del dios del trueno. Saca el martillo. Míralo. Ahí está. Yo digo que... No, no, no. No, no, no. Vas. Espérate, espérate. Dale, chavita. Se supone que los del América somos los tramposos. ¿Quién dijo que no? Está muy fuerte. Tú la metías. Ahí está. Exacto, tú la metías. Salvador está diciendo... Es que yo no sé cómo le hacen para fallarla. Tú, tú, una tuya. Dice... Yo nunca... No le tiré al travesaño, dice. Ah, bueno, metela de campanita. Ahí sí se va a motivar, güey. Ahí está. Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, la cámara, la cámara, güey! ¡Uy, salió! ¡Uy, salió! ¡Uy, salió! ¡5 puntos! ¡Aja! ¡Oh! ¡Ay! Otro que se equivocó. Último tiro. ¡Último tiro! ¡Ay! No lo pasó a tirar. La última. ¡Venga! ¡Paco! ¡Noo! Es pacotilla, señor. Ahí va Manu, que dice que es de gala, pero parece como un domingo del tianguis. Hombre, feo, feo. Hasta acá salpicaste Paco, quién sabe qué fue. Mío de la cantera, mi Manu, no la pudo alzar. Ahí viene Paco, con la playa de la selección. Le metió muchos tacos. Ahí viene Manu, con ese parada. ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Sí, sí, 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 Rosso! Le va a pegar al de voleibol. ¡Venga, Peniche! ¡Tiembla, travesaño, tiembla! ¡No, muy bien! ¡También! ¡Corazón, corazón, corazón! ¡También! ¡Ahí está el vuelo! ¡Tocó, tocó, tocó! ¡Claro! ¡Fue el de atrás! ¡Tiembla, travesaño, tiembla! ¡No! ¡El árbol está temblando! ¡Muy bien, Peniche! ¡Ay! ¡Muy bien, Peniche! ¡No, bueno, malísimo! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Oh, no! ¡No, sí, es! ¡No, para el travesaño! ¡Topito, dale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Mira, Topo! ¡Ah, lo que es más bien! ¡No! Bueno, muchachos, ahora vamos con el siguiente que de todo mundo hemos jugado en el barrio, que se llama ¡La Rayuela del Purgatorio! ¡Oh! Aquí es donde siempre sacamos ventaja Bueno, tal vez esta vez no Yo creo que se va también Se va Se fue Va el experto en Rayuela El experto, bueno No está eliminado Este el primero no eliminado ¡Uy! ¡Ya, bien! Aplicó la añera, eh ¡Bien, bien! ¡Bien, bien el gala, huela! ¡Venga, no llega! ¡Atras! ¡No, no, no! Muy bien, bien ¡Estamos ganando! ¡Estamos ganando! ¡Fuera! ¡Estamos ganando! ¡Bien, Fremilche! ¡Muy bien! ¡Va eliminada, Salvador! ¡Muy bien, Fremilche! ¡Bien, Fremilche! ¡Bien, güero! ¡Bien, güero! ¡Bien, güero! ¡Y! ¡Se está frenando! ¡Quitale el freno de mano! ¡Quitale! ¡Está muy feo! Va a sacar al de Salvador, sí Y sí lo va a sacar Por favor Una desgraciado Una Una mano Una mano Manu No puede ser Manu Negrete No puede ser ¿Pero qué estás haciendo? ¿Para qué nos traes? Ahí está suavecito Casi ¡Ay, señor! ¡Ay, señor! ¿Eso, Manu? ¡Eso, Manu! ¡Eso, Manu! ¡Manu! ¡Agua! A ver va Chava, Chavita Cabaña Le pega al mío ¡No, hombre! Se fue No, hombre, sí No! No, 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 no Va ¡No! ¡Sí, para! ¡ mijn nivel! ¡Bien! ¡No! ¡Me paró! ¡Me paró! ¡Me paró! ¡Me paró, ganamos! Sí, guay, guay ¡Beatat attached! Se va, se va, fuera Si la toco Si la toco Ese es bueno Ese es bien, eso Bien, bien tiro, Topito, bien Que se frene, que se frene Uy, wey, me tengo un rodó Ya frene No, bien, buenito, excelente, wey La de Plutarco Asa La de Plutarco Asa Cinco tallas más chica Muy bien, Peniche No mames Muy bien, muy bien Que buena Lo voy a eliminar, lo voy a eliminar No, mira eso Bueno, fue bueno, gordo Ahí está No te coge 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 Si, si, si Si, si, si No te coge Si, si, pero lo que pasó Ya yo nada más esto Es el control Ya Ja Ja Ja, 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 ja Siguiente ejercicio esta es tecnología muy cabrona el giro del aro del purgatorio muy bien ahí va bien, bien, bien chaval cabañas ahí va papá bien cabañas la esta pegando muy bien muy bien topito, topito son dos puntos bien, bien es la phantom igual cuando quieras como en américa venga no conoce esta cancha aquí no vive como en américa nada nada último tiro de Cristian los ánimos como en león como en león uuuuy bien acércate más mira no más uuuuy con tu padrino panchito No manche, entró sin saliva, no se grabó, no se repite. Puedes acercar un poco más si quieres güero, pero ahí se me. ¡Bien! ¡Buena! ¡Ahí está el bar! El güero le está haciendo con izquierda, ¿por qué no? Sí. ¡No! Venga, quick, venga. A ver qué tal. Se quiso lucir. ¡No giró! Si no se hubiera... No, no lo has quiso girar. No, no lo has quiso girar. ¡No, la disculpa de Manu! 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 ¡Metiendo el pie a su equipo! ¡Tú no! ¡No estaba en el punto! ¡No, no estaba en el punto! ¡Díganle algo viejo! Si era girado bien al lado. Se está acercando más cada vez. ¡Sí! ¡Vaya madre! Tu sabes lo que traes Es la vaquita marina Ay papalo Déjalo que ellos se acerquen Peniche No, así que es más duro güey ¿De qué lado estás güero? Eres el mejor Peniche Sí ¡Oye! ¡Órale! Esto va a acabar en Madrid Ay Peniche, qué onda Venga Chucho Es que también traes esa playera toda gacha güey Te apoyamos Chucho, vamos te apoyamos Venga, dale dos puntos Venga ¡Ahí está! Voy a aplicar Ahí va Ahí está Vení ¡Ay! ¡Más bien! ¡Más atrás! Sáquenle la uña ¡Mano Negri! ¿Por qué el número 24 mi Pac? Es el día de mi cumpleaños Ah muy bien ¿24 de qué? De Julio ¡De Julio! Ya se aproxima mi Mike Venga Manu tranquilo Ahí está ¡Uy! Venga Paquito Te apoyamos Ahí está ¡Uy! ¡A lo bueno otra vez! ¡A lo bueno otra vez! ¡Tres! ¡Tres puntos! ¿Qué pasa güey? Dale güeyito ¡Ajá! ¡Sí! ¡Está bien! ¡No! ¡Pero no pegó! ¡Corre! ¡Paco! ¡Uy! ¡Salvador Cabañas y su equipo ha ganado! ¡Sí! ¡Ada así chavita! ¡Bien ganado! ¡Bien ganado! ¡Vale! ¡No! ¡Como le haces hábitos! ¡No se me seca! ¡Toma así! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Bueno un aplauso para ustedes muchachos ¡Venga! ¡Bien! La verdad es que nos pusimos de acuerdo Era un regalo que les teníamos ¡Sí! ¡Jajaja! ¡Ah sí! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Ya cansamos de 15 para arriba, pero ahorita pues... ¡Bienes que te paraba en Chile! Es que van a ser los gallos de Paco. Sí, van a ser los gallos de Paco. Viene puro extranjero, dijimos, ay, que te ganes. Shushodom, ¿cómo viste enfrentar a tus ídolos americanistas? No, pues la verdad yo no quise humillarlos, o sea, lo que sea de cada quien. Yo tengo una pata bendita, de verdad no quise, pues, hacerlos sentir mal, pero gracias por haber venido. Gracias, gracias. Gracias, cuando quieran. Lo me di, este, gracias por no hacer puntos. Ya sabes, güey, hice lo que me pediste, güey. Cumpliendo, cumpliendo, güey. Mano en agrete. Yo, de igual manera, tengo una zurda que te cagas, pero... Pura derecha, pura derecha. Probando con la chueca. Sí, ahorita pura chueca. Güerito, ¿cuál es tu pretexto? No, yo sí le eché ganas, pero soy malo. No, no. Sí. Dale, cañón. Uno por uno, uno por uno, dale, quick, güey. ¡Venga, chaval! Venga, chaval. No los quiero asustar, pero viene el chaval, cabañas. Martín, no te quiero asustar. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, chaval. Sí, sí. Soy americanista, chaval. Dale, pumas. Mira, te lo hizo cabañas, pendejo. Me lo voy a tatuar. Fuerte. Dale. A ver, vamos a hacer puntos. Si vuelo a la gorrita, vale también otro punto o algo así. No, amigo. Tocó al ángulo. La gorrita, la gorrita,처 los puntos. ¡Suscríbete al canal!